En un operativo desarrollado la madrugada de este martes en las ciudades de Guayaquil y Salinas, se desmanteló una red que habría realizado 600 millones en transacciones ficticias, perjudicando al Estado con más de 200 millones solo en impuestos, sin contar intereses. Así lo anunciaron el titular del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, el fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno, y el ministro del Interior, César Navas. Orlando aseguró que este sería el caso más significativo en la historia del Ecuador en materia de defraudación tributaria. Navas explicó que se realizaron 10 allanamientos y se detuvo a 6 personas que fueron investigadas durante dos meses. Una de ellas fue identificada como Jaime G., quien habría creado 64 empresas fantasmas que emitieron facturas falsas por 600 millones a 5.900 clientes. En este operativo participaron 80 agentes, hay en total 6 personas detenidas, hicieron hallamiento a 11 sitios, tanto en la provincia de Guayas como de Santa Elena. Estamos hablando de defraudación tributaria, dinero que deja de ingresar al fisco para poder cumplir proyectos de interés social. El fiscal Bacamancheno apuntó que solamente esta operación denominada cabecilla representa 12 veces la dimensión del caso de corrupción de Odebrecht. Estamos hablando de verdaderas estructuras criminales que están poniendo a disposición de contribuyentes y constructoras y empresas nacionales e internacionales una verdadera gama de infracciones con un enorme perjuicio para el país. Añadió que esta red operaba a escala nacional y que si bien en principio el delito identificado es defraudación tributaria, podría concurrir otros como crimen organizado y lavado de activos. A nivel nacional, el SRI ha identificado 512 empresas fantasmas que han emitido facturas falsas por 2.100 millones de dólares a 16.000 clientes, con un perjuicio al Estado de 655 millones. Las 64 empresas fantasmas de propiedad de Jaime G representan el 30% de la trama general de estas 512 empresas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.